Chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Magic Arena Y hoy os traigo, como no, un mazito super chetado para histórico Como podéis ver, tengo aquí el mazito, lo tengo dividido más o menos en partes El mazo es... Neoform Combo, no sé si os lo habéis encontrado en Arena, supongo que sí Yo he encontrado una versión así un poquito viendo por internet y testeándola yo Que es la más completa Le empecé a meter los Gloves de Spiral y le metí los Uro Y empezó a funcionarme mucho mejor Ya que siempre tenías la opción de ir a un mazo midrange Luego encontré una versión que venía con el Kefnet Que dices, ¿por qué Kefnet si es coste 4? Pues precisamente para poder hacer Neoform a un coste 3 Como un Dualcaster o un Tuktuque o un Combat Celebrant que te hayas robado Incluso una Mirror Mage que esté copiando algo así random con un Combat Celebrant cuando tienes malas manos La intención de ello es que una vez sacas al God Eternal Kefnet Siempre que tengas las Neoformas y no tengas un bicho coste 2 en juego Y tengas los costes 3 que te hayas comido con patatas Poder jugarlo para volver a poder combat o poder jugar a lo midrange Esa versión llevaba algunas chispas de base Algunos instants bastante potentes Los cuales yo he cambiado por esos, acabo de decir, esos Gloves de Spiral Yo os recomiendo que llevéis 4 Gloves de Spiral Porque al ser un mazo best of one Interesan los Gloves de Spiral Y yo que sé, quizás puedes bajar un Rottenbone Crack Por el tema que tienes los Pathways Y vas con Steam Bench ya, no te necesitas ese Rottenbone con los Ketriatrium Luego, como ya podéis saber, la esencia de la baraja es Neoform Con un Seagate Stormcaller, que lo tengo aquí, ¿no? El Snapcaster de las Magic ahora Pero eso ha dejado este combo Te pone un coste más 1 Que el Sacrificado Que pueden ser un Wall of Blossoms Los Paradis Druid para combat un poquito antes Los Agur of Bolas, que además filtran para esas Neoform Y manteniendo la prioridad Bajar los Dualcaster, copiarlo infinitamente Hasta tener los 4 en juego Luego, copiar con una Mirror Mage Que se llaman los Glasspool Mimic Pero bueno, yo Como solo tengo 2, pues juego una Mirror Mage de más Y el Combat Celebrant Entonces, lo que haces es bajarte toda la mesa de coste 3 Le das Prisa y además Bajas este para poder atacar 2 veces Incluso copiándote con los Glasspool Mimic Para tener un millón de estos Y pegar, ¿no? Pegar con todos los que puedas 2 veces Incluso puedes hacer Prisa y Barring Para quitarte un buen Blocker Que pueda tener de esa persona Si matas de Letal Porque 3 de estos Acordaos que entran con un más 1, más 1 Son 3, 3 Serían 4 por 3, 12 Más 2, 3 Pues otros 9, 21 Meterías de 21 con el Haste Con este puedes pegar 2 veces Para asegurar esa Kill Y con esta puedes subir algún detalle El ritmo sería Que ya lo veréis en partida Dualcaster Snapcaster Falso Into Neoform Cuando resuelvo la primera Neoform Va Dualcaster Que lo copia, 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 que lo copia Que entra en un bicho que lo copia, que lo copia, que lo copia, que lo copia Te pego, te pego, te pego, te pego Llevamos los Shutter School Y llevamos el Vagra Kud Porque a veces las piezas del combo están en nuestra mano Y una versión que lo llevaba Me ha convencido mucho Yo llevaba 3 euros Pero me ha convencido mucho el tema del Kevnet De poder hacer Dualcaster Neoform Y no perder Igual que yo llevo el Uro Para hacer Para destruir Tu a Uro Si ves que estás muy apurado Si necesitas esas viditas Y os traigo el macito ya listo Pues para probarlo Espero que os guste Voy a ir subiendo contenido A Youtube Más habitualmente A partir de ahora Así que disfrutadlo Y ya me iréis diciendo Dejadle un buen like Suscribiros al canal Poned la campanita No vaya a ser que os pajareéis Y no os enteréis Cuando empiece a subir otros nuevos vídeos Pero ya sabéis que estoy en Twitch MrDakke Podéis seguirme ahí Si no es el caso Y como podéis ver Pues el mazo Tiene el combo en la mano Y tengo un Mirror Mage Que sería una de las copias Tengo que tener eso presente Lo suyo sería Pues como vamos a ir pudiendo ver Bajaríamos Tierra Tappet Luego el rojo Acordaos Que es en un caso Muy 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 extremo Estamos jugando contra la EZ Blitz Supongo Así que Podemos ir Estas tres vidas Pueden apurar Vamos a bajar El Aguro Bolas Intentar Darnos algún instantáneo Como la Neo Form En el caso de que Se lleve un counter Y perdamos el bicho Además el Aguro Bolas Es sacrificable Es muy agradecido Y a ver si podemos Grabar una partidita De victoria Subirla a Youtube Y tenerlo listo Para así ahorrarme La explicación dos veces Es un mazo Que suele combar En turno 4 Ya me lo está matando Ok Se quita un Fenix Ahora hará Storm Entity Muy bien Muy bien Muy bien De ahí que llevamos Los Paradis Druid Porque también te adelantan Un turno Y no te lo dejan matar En respuesta del Neo Form Vale Bajamos esto Aún no tenemos El combo No me quiero arriesgar Me voy a quedar Otra Neo Form Que sepa que el combo Lo tengo en la mano Que necesita un counter Vale Roba Me va a pegar Una buena castaña Pero ojalá Ahora entrara Con un Con un maldito Fenix Necesita Tres hechizos Vale Eso si Puede que tenga Spell Pierce Pues puede que tenga Spell Pierce De toda manera Nosotros nos clavaríamos Tres ahora Y tendríamos que haber ganado Pagas tres vidas Y este Sería el combo Full control Muy importante Bajaríamos El Stormcaller Lo pagamos así Resolvemos Y explota Porque ya se sabe El combo Genial Genial Es un mazo De turno 4 Yo lo estoy diciendo Puedes llegar a combar En turno 3 Puedes llegar a combar En turno 2 On the play Sabes En plan Road Spiral Y tal Y bajas el turno 4 En tu turno 3 Has combado El otro es el turno 2 La demostración del combo Pues no me ha dado tiempo Para enseñarla Pero este sería el mazo Si queréis Lo vuelvo a explicar Para que no lo haya entendido Por si tenéis que hacer El orden Que es muy sencillo Ya lo veis aquí Temur combo Lo vamos a ver En la pantallita grande Aquí Perfecto Es Stormcaller In tu aneo form Y entonces Un montón de dualcaster Copiando la copia Del neoform Metiendo más dualcasters Metiendo más dualcasters Metiendo más dualcasters Metiendo más dualcasters Mirror Mage Dualcaster Mirror Mage Glasspool Mimic Mirrorcaster Así lo podríamos decir A lo largo Y al final Acabar con un Todos tienen prisa Y el último Que se resolvería El del ataque doble Un barring Un uro Para ganar unas viditas Cualquier cosa De estas de coste 3 Que tenemos aquí Para por ejemplo Si nos han sacado Un pedazo de Bichardo Que puede bloquear Dos bichos Que nos los matarían Pues nos renta más Bouncearlo Gracias al combo Es gracias al Defender Ridge Las criaturas que controlas Tienen prisa Baja por 3 Entonces La última copia Del dualcaster O sea La última copia Del dualcaster Sería el neoform Se resolvería con Los bichos Tienen prisa Y la última Te dejaría pues Un uro Un combat celebrant Para poderlo Exertar Y volver a pegar Otra vez Ya que entraría Como un 5-2 También pega Bastante presión Y el uro En el cambio Si por ejemplo Nos hubiéramos Si los auguros Bolas No nos hubieran Dado los neoform Hubiera tenido Counter ahora Nosotros lo hubiéramos Pasado mucho peor Y tendríamos que Haber acabado con uro Y pegarlo Quizás no hubiera sido Letal Si no tuviéramos El prisa O el celebrant Así que nada Espero que lo hayáis Disfrutado Este mazo La temur combo Está poniendo Muy de moda Es un mazo Que te asegura Victorias contra Monowhite Etcétera Etcétera Esos típicos mazos Que te trolean Contra Sacrifice Un mazo de history Que está muy fuerte Para ganar ahora Normalmente Llevan Una o dos Más de estas Y bajan un poquito De este invents Pero bueno Yo lo llevo así No llevo Hinterland No llevo nada Llevo dos Wall of Blossoms Dos Paradise Druid Porque esto tiene Hexproof Al fin y al cabo Es bastante produjente Llevo los Grow de Spiral Porque a veces Es un buen Country Y siempre puedes hacer Seagate a Grow de Spiral Robarte un par de cartas Bajar un par de tierras Adelantarte un par de tierras Pegar un par de palos Con esto Para aguantar Y luego irte a Kefnet Para salvar Un poquito El pego Y tirar un Balakut Stoneforge Estos Un Balakut Awakening Vaciarte toda la mano De las piezas del combo Como los Dualcaster Posibles Que te vayas a robar Las Mirror Image Y los Glass Pool Que puedas llegarte a robar Igual Y quedarte otra vez Con una mano Que busque la Neoforma Sería una manera De tener la cuarta Neoform Además de vaciarte la mano Así que nada Espero que lo hayáis disfrutado Esto ha sido Maestro Dake Chao Subtitulado por Jnkoil Chau.